Yo quiero que vean, yo quiero que vean lo siguiente. Observen que estamos tratando de trabajar con la mayor cantidad de fuentes posible. Aquí tengo otro. A ver, este, no, este fue el que, pero hay muchísimos más. Si ustedes, por ejemplo, se meten en internet, ¿verdad? Se meten en la red. Pueden conseguir una cantidad impresionante de, ¿están viendo ahora mi pantalla que está Google? Sí. Sí, ok. Yo puedo poner, por ejemplo, problemas en puntos y vectores en R3. Así. Aparecen resueltos, pero bueno, vamos a buscarlos. Traten de no buscarlos resueltos, ¿sí? Traten, por ejemplo, fíjate esta. Esta nunca la había visto. Vamos a ver. La abrimos acá. Seguramente me abra un... Este es de la UTN. Buena, me parece que es una buena universidad. Fíjense que usan GeoGebra. Qué bueno, vale, esta gente usa GeoGebra. Entonces aquí hay una cantidad de detalles, aunque no parecen ejercicios, parece más bien una guía teórica. Pero bueno, también es válido. Pueden buscar... Lo que les recomiendo es que busquen... Busquen en todas partes. Encuentren un vector unitario que tenga la misma dirección y sentido que los siguientes vectores. Ok. Me parece que con este problema podemos por hoy parar, ¿sí? Porque se está haciendo muy largo el video. Y va a ser terrible cuando pasan de una hora los videos. Wow, es terrible. Entonces, ¿les parece si cerramos con este problema 5? Perfecto, profesor. Buenísimo, buenísimo, chicos. Entonces, vamos con ese problema 5. Ok, todo el mundo me dice que sí. Ok, entonces vamos con este problema. Perfecto, vámonos entonces. Yo voy a trabajar con un problema, con un vector distinto a los que están acá. Ok, voy a trabajar con uno distinto para que ustedes tengan el placer de hacer este problema por su cuenta. Entonces, yo voy a trabajar un caso particular, ¿sí? Un caso mío, vamos a ponerlo así. Ok, vamos a leer. Cerramos acá. Y la pregunta es esta. Vamos a trabajar con un vector cualquiera. Supóngase que tenemos... Primero vamos a definir algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario... Es un vector de... Es un vector de módulo 1. Ok. Ok, vector... Es decir, un vector de tamaño 1, de magnitud 1, es un vector unitario. Ok, sí, Gabriel, pueden ser los versores, exactamente, son los versores. Entonces, un vector unitario o un versor son los vectores del módulo 1. Si yo tengo... Vamos a trabajar este ejemplo. 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 Dado. Supóngase que tengo un vector, no sé, A, ¿verdad? Que tiene estas coordenadas. Vamos a trabajarlo en R3. Supóngase que es 3, menos 2, menos 1. ¿Sí? Supongamos que tenemos ese vector. ¿Ok? Definimos el vector unitario con la siguiente fórmula. Así se define el vector unitario, ¿verdad? Un vector... El vector unitario A, que sería un vector de magnitud 1 que tiene la misma dirección y sentido que A. Sería así. Vamos a definirlo de esta manera. U de A Lo vamos a escribir así. 1 entre el módulo de A o sea, el inverso del módulo multiplicando al vector A. ¿Ok? Vamos a interpretar a interpretar lo que quiere decir esta fórmula. Esto lo que quiere decir es que este pedazo que está acá esto es el inverso del módulo de A. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si el módulo de A es 2, ¿cuál sería el inverso del módulo de A? Un medio. ¿Ok? Lo voy a decir antes de que lo digan ustedes. Porque si no, nos da 3 horas acá y nadie me dice. ¿Ok? Entonces, yo calculo el módulo, el vector y hallo el recíproco, el inverso. ¿De acuerdo? Y eso lo voy a multiplicar por el vector. Ya vimos cómo se multiplica un escalar. Vamos a poner aquí, aclararlo para que no haya confusión. ¿Verdad? Esto que está aquí es un escalar. Mientras que esto que está acá es un vector. ¿Escalar y número real serían sinónimos? Exactamente, exactamente, Javier. Escalar es número real. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, si yo multiplico un escalar o un número por un vector, me da un vector. Este vector que me resulta de acá es lo que estamos llamando acá y voy a ponerlo en otro color. Se me están acabando los colores, pero bueno, es bastante color real. Este es lo que vamos a llamar el vector unitario en la dirección de A. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, este es el principio del problema. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo inmediatamente. Entonces, sería así. Primero, vamos a calcular el módulo de A. El módulo de A sería la raíz cuadrada ¿Verdad? De 3 al cuadrado 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto me daría entonces la raíz cuadrada voy a hacerlo rápidamente. Sería 9, 4 y 1. Sería 14. Este sería el de raíz cuadrada de 14. ¿Verdad? Si calculan supónganse que no calculamos la raíz cuadrada de 14. ¿Ok? Pueden calcularla si quieren pero en principio el vector lo voy a poner en otro color el vector unitario ¿Verdad? de A sería igual atención a 1 sobre raíz de 14 ¿Verdad? Invertí el módulo ¿Lo ven? Multiplicado por el vector A 3 menos 2 menos 1 Entonces si yo racionalizo acá racionalizar sería ¿Verdad? Sería raíz de 14 sobre 14 sobre 14 por 3 menos 2 menos 1 y esto me daría este vector sería 3 perdón 3 raíz de 14 sobre 14 coma menos 2 raíz de 14 sobre 14 sobre 14 coma menos 1 ¿Verdad? o menos raíz de 14 voy a poner aquí así sobre 14 Si nosotros queremos ser un poquito más este prolijos a la hora del cálculo ¿Verdad? Esto me quedaría 3 raíz de 14 sobre 14 coma menos raíz de 14 sobre 7 ¿Verdad? Porque simplifiqué y me quedaría menos raíz de 14 sobre 14 Entonces ¿Qué bastaría ver? Bastaría ver si ese ¿Cuáles serían las coordenadas de ese vector? Vamos a pasar a GeoGebra ¿Les parece? Hay una cosa que no me quedó clara Me perdí en el paso que usted hace 1 sobre raíz de 14 y abajo lo pasa como raíz de 14 sobre 14 Buenísimo Eso es lo que se llama racionalizar Vamos a hacerlo acá en un cachito por acá Vamos a hacerlo racionalizar Racionalizar es simplemente quitar la raíz del denominador Entonces Entonces si tengo 1 sobre raíz de 14 lo que voy a hacer es multiplicar arriba y abajo por raíz de 14 ¿Lo ves? Acuérdate que raíz de 14 sobre raíz de 14 todo esto es 1 ¿Verdad? Todo esto vale 1 o sea no estoy alterando la expresión ¿Se entiende Gonzalo? Entonces cuando multiplico fracciones raíz de 14 por 1 me da raíz de 14 y raíz de 14 por raíz de 14 aquí hay un 14 Queda 14 perfecto Exactamente Queda 14 Buenísimo Gracias No me acordaba de eso No te preocupes Siempre preguntar es lo mejor Lo peor es cuando uno dice Uy no voy a preguntar porque van a decir que no sé nada No, no, no pregunta siempre Ok Entonces vamos a tratar de hacer algo Les pido por favor copien copien el vector A y copien el vector U de A ¿Sí? Te voy a ir a la vamos a ir a GeoGebra Luis Sí, dime Pequeña aclaración Vector unitario dirección de A dirección y sentido Ya sé Bueno, es medio Está bueno dirección y sentido Sí, sí De hecho para mí es así como tú lo estás diciendo ¿Ok? Debe tener la misma dirección y el sentido ¿Verdad? Y módulo 1 Está perfecto esa aclaratoria Claro Porque ahí en verde habías anotado solamente dirección de A dirección y sentido Por eso Vamos a Exacto Vamos a agregarlo aquí ¿Verdad? Sería aquí en esta parte dirección y sentido Una cosita que llegué a ver sobre eso es que muchos libros en inglés o de Estados Unidos europeos ellos usan solamente la palabra dirección y bueno y módulo o magnitud y el sentido no lo mencionan pero eso porque ellos interpretan que dentro de la dirección hablar de dirección para ellos es hablar de dirección y sentido es como que ya está implícito el sentido dentro de la dirección nosotros hacemos esa diferenciación De hecho yo lo entiendo así cuando yo digo que tienen la misma dirección me estoy refiriendo al par línea infinita donde habita y el sentido correspondiente pero está bueno que hagas esa como yo estudié con libros en inglés si es solamente los libros la dirección lo que yo considero pero estoy considerando tanto dirección como sentido así que está muy buena esa claridad entonces por favor alguien que copie el vector A y el vector U de A y nos vamos a la a GeoGebra para que vean algo interesante ok como estamos hablando de un vector en tres dimensiones me voy verdad para la vista vamos a quitar esta de acá y esto que está aquí vamos a a ponerlo nuevo perfecto estamos todos acá ok vector A ¿cómo es que era? a ver nadie lo copia carajo ok 3 menos 2 menos 1 3 menos 2 menos 1 pues este punto que está aquí perdón menos 1 ok este era el vector este era el punto que yo había seleccionado pero voy a transformarlo en un vector ok ahí está ¿todo el mundo de acuerdo? sí sí y el vector U de A ok perfecto buenísimo y el otro vector sería dame las coordenadas sí 3 raíz de 14 sobre 14 muy bien vamos a escribirlo así miren lo voy a escribir aquí con la pantallita esta para que todos vean cómo se escribe y el paréntesis de la componente sería 3 raíz de 14 sí salgo del paréntesis divido sobre 14 14 ahí está ok me pongo al lado y escribo coma ¿cuál sería la otra? menos raíz de 14 sobre 7 menos entonces abro paréntesis voy primero acá raíz de 14 yo pongo los paréntesis para que no se confunda GeoGebra y me ponga numerador donde no va ok sobre 7 ok ¿estamos claros? sobre 7 y ahora vamos con el otro que sería coma menos menos raíz de 14 sobre 14 menos raíz de 14 sobre 14 14 exacto gracias Fernando ahí va perdón lo hice mal entre 14 perfecto ok vamos a observarlo primero antes de sacar cualquier conclusión conclusión observen acá yo quiero que vean y vamos a construir el vector vector y vamos a poner este B observen vamos a quitar estos puntos y vamos a acercarnos un poco más aquí a observen como este vector que está acá es B perdón es U ¿sí? y este vectorcito que está acá pequeñito vamos a quitar el plano polineal digamos sí vamos a quitar el plano ¿se ven ahí? ahora se ve mejor ¿lo ven? entonces ¿qué hicimos? aquí lo que pasa es que lo hicimos de una manera un poco más sencilla porque partimos del vector equipolente del vector posición vamos a decirlo así ok o sea cuando yo diga vector posición me estoy refiriendo a un vector que está en el centro de coordenadas ¿de acuerdo? entonces partiendo de ese vector posición calculamos el vector unitario que tiene la misma dirección y sentido y tiene el mismo y por supuesto tiene el módulo 1 ¿se entiende? podemos ver acá rápidamente como si calculamos el valor absoluto el módulo de B nos da 1 ¿lo ven? ok entonces sí, sí se ve clarito buenísimo vamos a quitarlo acá y este vectorcito que nos queda tiene tamaño 1 vamos a acercarnos bastante ok ahí lo veo ok ¿se entiende entonces ¿verdad? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a ver en la guía ¿verdad? en la guía de José ese problema 5 ok este ah déjenme hacerlo de nuevo este problemita 5 ok sería bueno que lo traten de hacer ustedes aquí los vectores van a estar en varias formas de representación varias formas de en varias nomenclaturas ¿de acuerdo? entonces sería muy bueno que tratasen de hacerlo por su parte de hecho creo que aquí está resuelto el punto B y fíjense que es efectivamente el vector B ¿verdad? dividido por la norma de B o multiplicado por el inverso es lo mismo ¿de acuerdo? si ustedes tratan de ir un poquito más allá pueden resolver el problema 6 ¿ok? pueden resolver el problema 6 de hecho miren esto voy a ir a GeoGebra y ya cierro aquí miren esto atención este vector B tiene tamaño 1 o sea que si yo multiplico por ejemplo 3.5 ¿verdad? lo multiplico ¿verdad? por B me da inmediatamente un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector U este que está acá pero tiene vamos a quitar el pequeñito pero tiene tamaño 3 observen vamos a calcular el valor absoluto de W y vean que tiene tamaño 3 ups porque ah 3.5 disculpen no 3 3.5 fue lo que multipliqué ¿sí? dime Javier no que acá un chico le han preguntado para qué sirve el vector unitario y creo que lo que estás explicando ahora da una digamos justificación de para qué sirve o sea fíjate obtenés un vector de longitud 3 con igual dirección y sentido que bueno de un vector original que antes tenías ¿cómo creás eso si no tenés un vector unitario previamente? exactamente eso es una utilidad del vector unitario originalmente el vector unitario se usa para poder crear sistemas de referencia alternativos ¿de acuerdo? fíjense el sistema de referencia de R3 está generado por tres vectores unitarios el vector 0 1 0 0 vamos a ponerlo acá vamos a poner aquí el vector fíjense los puntos 1 0 0 ¿verdad? ahí escribí voy de nuevo 1 0 0 fíjense que es este punto que está aquí azul voy a ocultar esto ¿lo ven? miren otro vector otro punto esto es un punto sería 0 1 0 sería este otro lo ven acá y el tercero sería 0 0 1 ¿lo ven? sí sí entonces el vector que va por ejemplo el vector definido por C es este vector que está aquí en el eje X el vector definido por B perdón por D es este que está en el eje Y y el vector y el vector definido por E es este que está acá si yo oculto los ejes lo que me queda es estos son los vectores generadores de todos los vectores en R3 por eso cuando ustedes escriben un vector en la manera IJK bueno este es I este es J y este es K entonces ¿para qué sirve un vector unitario? me define una base una base es como los generadores de todos los vectores del espacio en álgebra es fundamental poder hallar bases de los espacios ¿de acuerdo? entonces esa sería otra aplicación de la idea de los vectores unitarios de hecho ahí en el punto no sé si podemos ver la guía de José el punto 5 que estuvimos viendo recién ¿no lo podés poner un segundito? claro claro ¿viste el punto B? ahí tenés un vector que está expresado con suma de versores el I el J y el K que son los vectores que acabó de hacer el profesor recién en GeoGebra todo vector puede expresarse con suma de versores exactamente todo vector puede expresarse como que se diría en matemática la combinación lineal de tres vectores linealmente independientes que son los tres versores que acabamos de ver aquí en GeoGebra ¿de acuerdo? entonces esa sería la aplicación o la utilidad de estos versores no sé si respondimos creo que sí vale respondimos a lo que había preguntado Javier ¿ok? entonces IJ y K pregunta Gonzalo serían los ejes X, Y y Z ¿ok? en realidad I, J y K no son los ejes son los vectores generadores de los ejes un poquito más atrás Gonzalo porque estamos bien ¿ok? perfecto ¿ok? entonces estamos estamos claros hasta ahora ¿verdad? ¿se entendió? trabajamos bien ¿verdad? me parece que trabajamos bien ok entonces paso a verlos estábamos presentes 20 personas buenísimo me encanta que hayan venido vamos a ver van a estar colgadas entonces en la en el campus creo que hay aquí una última pregunta perfecto buenísimo en el campus vamos a estar voy a colgar ahora en este momento la segunda guía voy a colgar también la guía de José voy a colgar el libro que les dije para que tengan ahí varias ok varias varias opciones entonces gracias Javier y gracias a todos ustedes por estar ahí presentes ¿de acuerdo? sobre todo sobre todo a los que preguntaron y tuvieron dudas eso gracias a ustedes es que se lleva esta clase adelante ¿de acuerdo? si no si nadie pregunta es solo el profesor hablando gracias a ti Hernán bueno bueno chicos ya está bueno pues déjenme en paz los quiero mucho los quiero mucho cuídense chao